Llevo una caricia muy enredada en el polvo de mi pensamiento Tengo el recuerdo de un beso quemando mi piel Llevo un mirado haciendo me cositas de un conespo y en mi vento Llevo en silencio un grito lleno de placer No se resuelva la distancia de ver Donde en tu cuerpo se pide mujer No hay galleta que esté subiendo y hoy en el palestrero Donde en tu cuerpo se pide mujer No hay galleta que esté subiendo y hoy en el palestrero Donde en tu cuerpo se pide mujer Donde en tu cuerpo se pide mujer Llevo un suspiro, tu alámenes, dentro del miedo de que Dios eres mío Tengo la promesa, tu alámenes, tu alámenes, tu alámenes, tu alámenes en mi Donde en tu cuerpo se pide mujer Donde en tu cuerpo se pide mujer Donde en tu cuerpo se pide mujer No hay galleta que esté subiendo y hoy en el palestrero Donde en tu cuerpo se pide mujer Donde en tu cuerpo se pide mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!